La Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en coordinación con la Secretaría de Marina Armada de México, toma el mando y operación del servicio público de la Policía Preventiva Municipal, extinguiendo la Policía Intermunicipal de Coatzacoalcos, Minatitlán, Cósoleacaque y Nanchital. En el caso de Acayucan, respondemos a la solicitud de su cabildo para que el gobierno del Estado sea a cargo del servicio público de la Policía Preventiva bajo esta misma acción. De esta manera, el gobernador del Estado, Javier Duarte de Ochoa, oficializó la desaparición de la Policía Intermunicipal en el sur de Veracruz. Esta región no ha sido ajena a quienes pretenden agraviar a la sociedad, actuando al margen de la ley. Para mi gobierno es prioritario dar pasos firmes para proteger la vida y bienes de todos los veracruzanos. Bajo un fuerte dispositivo de seguridad y con un grupo selecto de representantes de la sociedad civil, el gobernador del Estado, Javier Duarte de Ochoa, anunció la integración del mando único policial. El mando único policial entra en funciones de forma inmediata en los municipios de Coatzacoalcos, Minatitlán, Cosoleacaque, Nanchital y Acayucan. Se trata de una estrategia de probada eficacia en otras partes del Estado y en un marco de respeto a la autonomía municipal que marca la Constitución. Este nuevo mando de seguridad queda conformado por la Policía Naval y la Policía Estatal Acreditable y será guiado por el comandante Miguel Ángel Ruiz Castillo. Señaló que la nueva corporación que responde al clamor de la ciudadanía va a recuperar la tranquilidad y la seguridad de la población. No, 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 no. En su discurso, que duró escasos 15 minutos, el gobernador recalcó que a todos los policías intermunicipales se les finiquitará conforme a derecho y tendrán la posibilidad de reincorporarse a la nueva policía siempre y cuando cumplan con los requisitos del nuevo mando policial. En las imágenes, Rodolfo Castañeda, Informo Paradei Noticias, Emelin Domínguez.